El Mercedes me gusta bastante Ando un poquito más... Eres más escéptico con ellos Y estos me cuadran mucho más Estos son los... Sí, los que yo he visto toda la vida Los Foster empezaron así Como Jungwir, como Reynard Jungwir que todavía no ha debutado Con el equipo del Moolings 1860 El juega en el juvenil No ha tenido una trayectoria tan meteórica como sus compañeros De equipo, los otros tres A ver a... El remate final y el gol de Alemania Vende El remate Pierna izquierda Lars Bender Gol de Alemania Ha marcado Lars Bender La jugada que no parecía clara En el ataque del conjunto germano Pero ha soltado Armado la pierna izquierda Este hombre Lars Bender Uno de los generos para batir Tira al guardameta Vincenzo Fiorillo Y adelantar Alemania En el Ecuador de este primer periodo Vean repetida la acción Timo Jefkart Oye, que blandito ha estado Macharani Sale ahí de Tagliani Macharani Ahí que se queda mirando Y bueno, como arma ahí La pierna izquierda También en una décima de segundo Suelta el zurdazo Lars Bender Para batir a Fiorillo Fiorillo ni la B Imposible Muy blanda Italia Efectivamente la acción defensiva Y luego Exagerada la pérdida Este hombre No, no Y luego todos los ejemplos Que te he dicho Y todos han acabado Volviendo a Italia Por la puerta de atrás La recuperación del equipo alemán Con Dennis Nacki Apoyándose en Timo Jefkart Se abre por aquí Por la derecha Dick Mayer Continúa Jefkart El autopase de Jefkart Sukuta Paso Gol Gol de Alemania Richard Sukuta Paso Al cuarto de hora De la segunda parte Apúntense este nombre Richard Sukuta Paso Que le está solucionando Todos los problemas del mundo A la selección de Alemania El contragolpe germano En apariencia sin mucho peligro La inicia Nacki Le cae el balón a Jefkart El autopase Para que finalmente Sukuta Paso Reciba la frontal del área Nuevamente Nuevamente Ahí muy blando Tagliani Y el remate Ajustado al palo Para batir a Fiorillo Bueno De esa picardía sudamericana Argentina No la fácil La jugada tampoco Para el árbitro Yo creo que ha sido Un poco descarado Por este área Pero con 2-0 Ya sabes tú Cómo es esto El árbitro como que se relaja Un poco Esto con 2-0 Y eres Italia Ya sabes cómo es Ojo Esta jugada A ver ese balón arriba Para Okakachuca ¡Ragio! ¡Gol de Garibaldi! ¡Gol de Garibaldi! ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está Italia! Relajación de los alemanes En esta jugada Porque el centro Desde la banda derecha Es un horror Ha tirado la pelota Tremendamente bombeada Sin fuerza Era imposible Para Okakachuca Que yo creo que es el que le gana Por arriba Fíjate el balón Que le pone ahí Y Macarani Es un melón Increíble Lo que gana Bueno no tiene opción Realmente Okakachuca Lo único que hace Es estorbar al portero Vamos a ver otra vez la jugada Es que fíjate Qué pelotazo le mete Macarani No pueden rematar Los italianos Porque esa pelota Te cae tan blandita Que es imposible Que le puedas dar fuerza Lo único que hace Es estorbar a Schiller Y eso permite a Garibaldi Rematar Lo jugado más fácil Teóricamente Para defender De todo el partido Para Alemania Ahí en el área Bueno el hecho De que la pelota Haya caído tan alta Claro se ha encontrado Ahí Schiller Incomoda al portero Un poco Con una situación Entonces no te decides Nunca a dar el salto Hacia arriba Para intentar atrapar Ese balón a dudado Entre coger la pelota Y meter los puños Y al final se la ha regalado A Garibaldi ¡Gol de Alemania! Timo Jeffhard Timo Jeffhard Timo Jeffhard Tercero para Alemania El lanzamiento de la falta Valor al ángulo largo En el segundo palo Buscando ahí La aparición La llegada de Timo Jeffhard Que ve la cartulina amarilla Porque se ha quitado la camiseta También creo que la ha visto El italiano Se lo ha sacado el portero De momento Pero a Timo Jeffhard Ya no le importa No le importa A Timo Jeffhard Al jugador del Múnich 1860 Porque Alemania Vuelve a poner Distancia en el marcador Vuelve a poner Mucha tierra de por medio Vuelve a establecer La diferencia real Que en el partido Estamos todos comprobando Con esta acción En la que vuelve a quedar Retratada Toda la faga italiana Y queda retratado Uno al que hasta ahora No le hemos visto En este tipo de eficiencias Que es Vincenzo Fiorillo Ahora le ha remarcado